Hey, estamos en otro planeta, a que le vengas sido oculta acá Aléjate de mi, acapa pronto antes de que te temientas Tu cielo se hace brillo y a casi no va con la tormenta Aléjate de mi, escapa pronto y ya no te va a confiar Entiendes y no te pidas que te vaya, yo no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieres caminar sobre el dolor Descansar, anda, quien te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi, amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien es verdad, maestro y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo, amor Se quiere tú correr en el riego Verás que eso realmente puede engañar y hacer sufrir Aléjate de mi, pues tú sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, seré mismo y no decirte esto Aléjate de mi, escapa pronto y ya no debo verte Entiendes que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieres caminar sobre el dolor Descansar, anda, quien te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi, amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien es verdad, maestro y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo, amor Se quiere tú correr en el riego Verás que eso realmente puede engañar y hacer sufrir ¿A quién más? Y aléjate de mi, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo, amor Si quieres tú correr en el riego Verás que eso realmente puede engañar y hacer sufrir ¿A quién más quieres? ¿A quién más quieres? ¿A quién más quieres? Si Oye, llegaron los que son John C. y mi teclama Venimos del cielo Ángeles, estamos en otro planeta No te equivocas Aquel bendecido punca No te equivocas No sé qué pasa que yo me enamoré Siento que el amor me ha llegado a letrar Hasta el punto que ya no quiero ver Hasta el punto que no te quiero tener Y tranquila, tranquila, tranquila Uh, yo quiero que te tranquilas Y tranquila, tranquila, tranquila Yo sé que aún estás al tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo, amor Si quieres tú correr en el riego Verás que eso realmente puede engañar y hacer sufrir ¿A quién más quiero?